¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Aquí Christian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 91 de Skyrim Y bueno, en el capítulo anterior os dije que... que bueno, que iba a ponerme a modificar el personaje y tal, ¿no? A subir las habilidades y tal, es lo que he hecho Os enseño, aunque esté aquí en pelotinas, soy más fuerte que nunca Bueno, aún no, pero bueno, he subido muchas habilidades Vais a verlo, destrucción no, porque no... no, bueno Ya os digo que fijaos en el nivel, estoy en nivel 70 Creo que en el capítulo anterior era nivel 41, 42 He subido una barbaridad de niveles, ¿por qué? Pues porque el capítulo anterior, el capítulo 90, lo grabé una semana antes de... Sí, hace una semana o por ahí, fue el último que grabé, grabé 3 o 4 seguidos Para tener un poquitín más de tiempo, como lo voy subiendo con metro y tal, ¿no? Pues para tener un poquitín más de tiempo no he podido Os juro que... no sé, vamos a mirar un momentito, es verdad, vamos a mirar rápidamente No he mirado cuántas horas son Pero fijaos, ¿eh? 77 eran en esta, si no me equivoco 94 Para que veáis que me he tirado horas y horas y horas, casi 20 horas 17 horas, ¿no? 17, 18 horas Para subir todas las habilidades, lo tengo grabado He grabado cómo iba subiendo de nivel y tal Para, bueno, para... Pues para que vierais cómo lo hacían hoy Y así de paso me quito de que algunos me digáis ¿Hiciste trampa? Porque se pueden hacer miles de trampas Das aquí, metes códigos y haces lo que quieras Pero a mí como eso no me va Eh... pues lo he hecho a mi manera Lo he ido subiendo Eh... pues a mi manera, ¿no? Muchas horas ya os digo Eh... vamos a enseñar rápidamente Restauración Me costó una barbaridad Lo veréis ahora mismo Alteración No fue tan difícil Encantamiento costó un poquitillo No tanto, no tanto Herrería me costó un poquitillo más Esto no lo he subido todavía Bloquearlo he dejado a 90 Pero bueno, se sube rápidamente Es ponerte con un escudo Con una armadura y tal Bajarle la dificultad Y ponerte enfrente de un gigante Y que te pegue Y curándote y ya está No hay más Armas a dos manos Lo veréis Pobre sombra Eh... esto no lo he subido Porque es lo que vamos a subir Con el personaje Nos queda por subir esto Y esto también, así que Discreación creo que ya la tenía subida Abrir cerraduras también la tenía subida Robo Te cagas con el robo Bueno, me falta Elocuencia Alquimia Y destrucción El resto se pueden subir rápidamente Y tal Así que para que veáis La de horas que me he pegado Ah... Tenía unas ganas de empepinar el personaje Impresionante Impresionante Ahora tengo que poner los puntos Que por cierto No los he puesto No sé cuántos puntos tengo 20 20 ventajas todavía por poner Vale Estoy así porque es de Diasho Vampiro Para los que no lo sepan Y que más Eh... bueno Ahora os voy a dejar un poquitillo Eh... Nada Un poquitín El cómo he ido subiendo las habilidades Nada Es un... Nada Unos minutos De cómo Voy subiendo las habilidades Voy subiendo los niveles Y tal Y... Bueno En principio Vamos a continuar así Cuando tenga un poquitín más de rato Subiré las demás habilidades Y tal Así que bueno Os dejo con el vídeo Y... Continuamos En cuanto acabe ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 No, no, no. No, no. Vale, aquí tengo acumuladas. No hay que encantar muchas, la verdad, para... Bueno, hay bastantes, sí. Para subir encantamiento. Más cositas. Vale. Os explico un poquitín cómo subí las cositas, nada más. Y ahora nos vamos a poner a... Nos continuamos con el juego. Ilusión. Creo que fue con la magia de... Ilusión, magia de... Con amortiguar. Con amortiguar. Tirándotelo todo el rato, tranquilamente. Te pones un equipo que tenga magia y tal. Y si no coges, das a la T, das a la E, te pasa una hora. Se te rellena la magia. Y así es lo que hacía yo todo el rato, ¿no? Eso con... Con ilusión. Con conjuración fue con trampa de alma. Asombra. Tenéis asombra. Le echáis la trampa de alma todo el rato. Y lo mismo. Restauración. Bueno, ya lo visteis. Que fue tirándome de un puente. En puente de dragón. Alteración era con... Respiración acuática. En el agua. Y bueno, encantamiento. Herrería. Bloquear, ya os dije. A dos manos lo he subido. Costa, cuesta muchísimo subir a dos manos también. Muchísimas horas. Con sombra. Bueno, ya lo habéis visto. Así que nada. Eso es todo. El robo por todas las ciudades. Te metías en los bares y tal. Pum, pum. A robar a la gente. Si robas gemas y tal. Es lo que más rápido te sube. Gemas. Quiero decir. Piedras preciosas, ¿no? Y nada más. Ahora lo que sí quiero hacer, gente. Vamos a ponernos los puntos de habilidades. Quería ponerlo con vosotros. Y hacerme mi armadurita pepino. Como encantarla todavía no la voy a encantar porque aún tengo que subir alquimia. Solo tener la armadura pepino. Cuando tenga subido alquimia. Pues ahí ya cambia la cosa. Cuando tenga alquimia y pueda hacer las pociones más pepino y tal. Pues mejor. De todas maneras, ahora que lo pienso. Un momentito. Alquimia. Alquimia creo que nada más tendría que poner aquí todas. Pasa que tendría que subirlo hasta 80, creo. ¿No? A ver un momentito. Ahora requiere 60, 80. Sí, creo que sí. Serán 80 o por ahí. Tin, 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 tin. He ido poniendo. No sé si lo... Eso. Las pociones preparadas y los efectos beneficiosos tienen un... De todas maneras, cuando lo tenga subido al 100, sabéis que está la habilidad esta. La de legendaria. Que te resetea las habilidades y puedes colocarlas otra vez. O gastar los puntos donde tú quieras. Así que no hay problema. Y como ya sé las pociones... Cómo se hacen las pociones de herrería y las pociones de encantamiento. Pues este... Seguramente que no lo suba. Lo voy a dejar aquí seguramente. Lo dejé los 5 puntos aquí y listo. Nada más. Herrería. Vamos a poner herrería. Os estoy explicando un poquitillo así porque, claro, ha pasado tanto tiempo. Que, claro, vosotros no lo habéis visto. Pero son bastantes horas y, bueno, he estado, pues, haciendo bastantes cositas y tal, ¿no? Y, bueno, pues, para explicaros un poquitillo cómo lo he hecho y lo que tengo pensado hacer. Vale, vamos a seguir con... Herrería, herrería. Encantamiento. Bueno, ya sabéis que hay que poner aquí pin, 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 pin. Voy a ir por el medio, por las del medio. Estas del medio, pin, 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 pin. Hasta aquí, hasta arriba. Que es para poner los dos encantamientos, ¿no? Dos encantamientos al mismo objeto, que eso es una chetada buena. Y, vale, herrería. Herrería, como os había dicho, quería ir por la derecha porque están las mejores armaduras. Y es lo que voy a hacer. Así que vamos a ponerlos porque los tengo que poner. Como ya lo tenemos a 100, podemos ponerlo todo. Armaduras enanas. Bueno, herrería enana, herrería orca. Ébano. Vale, correcto. Daedrica. Son 6 puntitos. Y armadura de dragón, que es la que queríamos. Correcto. Con esto ya. Por eso estoy en pelotas. Vamos a hacernos la armadura. Y eso va a ser lo primero. Vamos a hacer... Bueno. Vamos a hacernos la armadura lo primero. A ver. Esperad un momentito. Que ahora no sé cuánto me pide esto. Tenemos que mirar. A ver, ahora. Claro. Esto no sé. No, no se van a dragón. Es esta, la de dragón. Molde de hueso. Uy, 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 uy. Tenemos aquí... Yo me voy a hacer la armadura ligera. Esta es la pesada, ¿no? Armadura pesada. Construcción. Esto es para construcción. Nada. Varios que tenemos aquí. Casco de... Cascadudo. Vaya casco, tío. Vale. Joyería, nada. Aquí tenemos un monte. Eh, amuleto de... Mira qué... De hueso de hueso. Vale. Nada, poca cosa. De Daedra. Arco daédrico. Tenemos un montón de cosas, ¿eh? Vaya barbaridad. Flechas daédricas. Ah, por cierto. Tengo un hacha daédrica y una espada daédrica de los dragones que me daban la brasa. Bueno, ya veis el casquete este de Daedra. Oh, cómo mola. Vale, dragón. Esto es lo que queremos. Queremos hacernos un arco de hueso de dragón. Necesitamos lingotes de ébano. Y hueso de dragón. Vale, a ver. Escamas. Tiras de cuero, escamas de dragón y lingotes de hierro. Esto lo podemos hacer perfectamente. A ver, a ver. Armadura de escamas de dragón. Necesitamos... Tin, 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 tin. Botas de escamas de dragón es lo mismo. O sea que necesitamos escamas. Huesos. Necesitamos un poco de ébano. Vale, voy a ir un poquitito a coger... Que tengo las cosas aún todavía en esta casa. Hasta que no complete mi casa no voy a dejar nada. Así que, bueno. No sé qué os parecerá. Pero yo creo que... Bien. Nivel 70. Bastante guay. Tengo que terminar de subir alquimia. Y ya... Próximamente, pues... Ya hacemos los encantamientos oportunos y todo el rollo este, ¿no? Para... Vamos a coger aquí. Para empepinarnos, gente. Vale, a ver. Pi, 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 pi. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Lo que no tengo es mucho ébano, me parece. ¿Por qué estoy mirando aquí, tío? Lo que no tengo es mucho ébano. Esa es la historia. Vale, necesitamos... Esto, lo que veis aquí, esto es robado. Ya lo veis. De subir robo. Escamas de dragón. Vale. Vamos a coger... 15. Vale. No. Escamas de dragón. Necesitábamos... A ver. Tengo un montón de gemas que he ido dejando. Granates. Fijaos las de granates que he robado. Madre mía. Vale. Huesos de dragón hay que coger alguno para hacer... De todas maneras, cuánto ébano tengo. ¿Lingotes de ébano 3 solo? Y no tengo mineral de ébano ni nada. Uy, uy, uy. Me parece que voy a tener que comprar ébano por ahí. No, tiene que haber lingotes por aquí. ¿No? Tiras de cuero... Tengo solo esta. Ah, tengo abajo. Vale, aquí tengo ébano, ¿vale? Y hierro tengo más abajo. Correcto. O sea, que en principio con esto me llegaría. Huesos de dragón. Vamos a subir un momentito. Vamos a coger huesos de dragón. Hueso, hueso. Joder. Aquí está. Que me lo salté. Vamos a coger... No sé si necesitaré más, menos. En principio... Vamos a coger hierro también que necesitamos un poco más. Y unas tiras de cuero. Y nos vamos a hacer el equipo pepinín de dragón. Que lo tengo aquí, por cierto, ¿no? Vale. Daga de ébano. Vale, sí. Aquí tenía las dos dagas. Que esta era una encantada. Ya me lo habíais comentado. Eh, dagas de hierro. Ya veis la de dagas. La de dagas que tengo por aquí. Tiras de cuero, lingotes de hierro. Vale, lingotes de hierro yo creo que con... 15 me valdrá. Y con... No sé, por coger, ¿eh? Luego ya lo dejamos y tal. Pues eso, quería hacerme ya... Empezar a empepinarme que eso sí, grabarlo. No dejarlo ahí y de repente estar ya con todo. No, me apetecía grabarlo, total. Vale, vamos a ver. Nanos, orcos, ébano, no. Dragoncete, arco de hueso, lingote de ébano. Esto es lo que queríamos. Vamos a hacernos... Dios mío. A ver, dragón. 59. Daedra, 56. Ya veis que... Y el ébano, 50. Bueno, 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 bueno. Qué bien, tío. Tenía muchísimas ganas, gente. Ay, vale. Ya tenemos nuestro arquito. ¡Eh! Ah, que tengo que tener cuero, tío. Me cago en todo. Me cago en todo. Que cuero no tengo, tío. O sí. No me suena de verlo, ¿eh? Igual lo tengo, no lo sé. Si no tendré que comprar aquí a la amiga esta. No, aquí no tengo cuero. Vamos a mirar aquí arriba rápidamente. Pi, pi, pi. Cuérete, cuérete. Cuérete, cuérete. Cuero 6 de cuero de mierda. Necesitamos más cuero, ¿eh? Necesito más cuero, necesito más cuero. Bueno, no pasa nada. Vamos a esperar un poco. 18 horas que os he ahorrado de brasa, ¿no, gente? Y, bueno, lo que me queda aparte ya lo voy a subir sin grabarlo ya ni nada. Ya sabéis. Es que a mí me gusta no hacer trampa. Intentar no hacer trampa. Intentar hacer las cosas bien. Entonces, pues, bueno. Si me tengo que tirar más horas me las tiro. Ya os digo que no he podido... A ver si viene aquí esta. Ahí está. No he podido... Yo juego al LOL casi todos los días. No he podido jugarlo esta semana. O sea que, bueno. No he jugado porque he estado pendiente de todo esto. Vale, a ver. Yo quiero cuero. Yo quiero cuero. Véndeme... Aquí está. Cuérete. No creo que me llegue con esto. Pero, bueno. Vamos a ver qué podemos fabricar. Dragon sete. Armadura de escamas de dragón. Vaya pepina, ¿no? Vale. Botas de escamas de dragón. Ostia, que tengo aquí todavía dagas más pepino todavía. Bueno, esto lo tengo que mirar ahora. Escudo no. De momento ya lo haremos. Placas de hueso. Placas de dragón. Las flechas con leña. Ahí la tienes. De escamas de dragón. Correcto. Vale. Vale. Y yelmo, ¿no? De escamas de dragón. Vale, a ver. Me queda para hacer más cosas. Ahí para hacer hay muchas cosas. Tengo que mirar las dagas. Objetos. Atuendos. Fijaos, la de anillos que robé y todo el rollo. Esto lo tengo que vender. Que no lo he vendido. Robo es además lo último que he subido. Vale. Pues nos equipamos con esto. Botas de escamas de dragón. Escudito de ébano. Te le voy a tirar, escudito de ébano. Vale. Guantes. Y yelmo. Oh, oh, oh. No me van a glorificar ser la mejor herrera de carrera. Bueno. Igual mola más la de Aédrica. No, esta está muy chula. Está muy chula. El arquete. Vale. A ver, un momentito. Objetos. Armas. Que he dejado todo. Claro. He quitado todas las armas y todo. Porque me iba a hacer el arquete. Lo vamos a poner en favoritos. Vamos a darle al uno. Correcto. Vale. Tenemos el... El arquín de hueso de dragón. Y... Dagas de ébano. Vamos a mirar... Dagas de hueso de dragón. Vamos a mirar un momentito. Cuanto pegaban las de ébano y tal. Eh... Eh... No me dejan hacer dagas de ébano aquí. Así, coño. Hmm. ¿Por qué le doy afuera? No, 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 no. Vamos a hacernos... Eh... De dragón. La de Aédrica no creo que pegue tanto. Tampoco, ¿no? 27. Vale. Y la de dragón 29, ¿no? Vale. Tiras de tal y huesos de dragón. Hostia, necesitan huesos, eh. Tengo que coger más. Ah, que puedo hacerlo. Ah, que es uno. Vale. Requiere... Vale, vale. Ya he hecho mis dos de estas. Bueno. Bueno, bueno, gente. Ahora voy a ir empepinando los siguientes. ¿Sabéis cómo os digo, no? Vale. Y luego quedan encantamientos y tal. Que con los encantamientos va a ser eso. Dios. Ya os lo digo. Bueno, los encantamientos es lo que le hacen más, ¿no? Vale. Armas. Dagas de hueso de dragón. Favoritos. Hacemos así. Las ponemos en el dos. Tenemos nuestras daguitas, ¿no? ¡Ajá! ¡Oh, Dios! ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? ¿Tu guardia puede ponerse un poco nerviosa si alguien... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué dices? Niña. Te corto el cuello, ¿eh? Bueno, es un poquitín... Sangriento. Vale, gente. ¿Qué os parece? Yo creo que bastante... ¡Ah! Vamos a mirar las flechas un momentito. A ver, flechas. Puedo hacer flechas de dragón también, ¿no? Flechas. Sí. Flechas. Que son las más pepinas, ¿no? Daño 25. Vamos a comprobar todo. Yo creo que sí, ¿no? Serían lo más... 24. Vale. Correcto. Pues necesitamos leña. Necesitamos leña y aparte... Eh... Quería... Mirad. Dragón. Mm-mm. Mm-mm. Huesos de dragón y leña. Vale. A dos manos me da igual. Ya es que eso ya me da igual. Ya no lo quiero llevar. Puedo hacerme la pesada, pero la pesada... Como no lo voy a subir, gente, pues... Nanay. Así que... Vale. En principio, eso es todo. Vale. Quiero terminar de armadura ligera. Porque es la que vamos a mejorar. Vale. Aquí no puedo poner nada. Aquí tampoco podía poner nada. ¿Esto qué era? Vale. Esto sí lo tengo que poner. Bueno. Esto no me importa tanto. No me importa tanto. Esto... Eso es buenísimo. Vale. Vamos a poner esta. Que esta es buenísima también. Nos va a subir bastante la armadura. Y... Discreción no. A ver. A una mano que teníamos para poner. Todavía nada, ¿no? Aquí tampoco. Habíamos puesto esto de aquí. A ver un momentito esto. Bueno. Esto lo miraremos a ver. Mientras sprinto. Es que esto no me interesa. Pero tengo que subir por aquí. Ah, no. Por aquí ya subí, ¿no? Vale. Realizados en pie. Vale. Sí. Eso me parece correcto. Bueno. Es que... Yo creo que de aquí no voy a poner más. Me parece que no. Porque aquí no nos especializamos en nada. Por lo cual... Esa de arriba... Para atrás. Yo creo que para atrás... Alimentar. Eso es cuando estás en peligro y tal. Pero no es prioridad, ¿eh? No es prioridad. Así que... Algo más. Algo más que tenga que poner por aquí. Bloquear. No, herrería. Encantamiento ya lo miraremos a ver. Pero bueno, ya os digo que... Hay que subir hasta arriba y por el medio. Por ahí el medio. Por estas de aquí. Y nada más. Ah, tengo en restauración esto. Que no sé si lo quitaré. Pero lo hice para... Para subir más rápido de... Para subir más rápido de... Restauración. Si no se me hacía eterno. Además, me mataba de vez en cuando. Menos mal que iba dándole al F5. Y vale. En principio... Todo... Todo listo. De locuencia ya miraré a ver cómo lo subo. Porque antes se podía subir en Riftin de una manera así un poco tramposa. Pero ahora ya no se puede. Así que bueno. Vamos a ir a... Hacer alguna misioncita. Ya habíamos acabado con las misiones de... Del colegio de Hibernalia. Y... El tema es que... El vídeo igual se me hace un poco largo. Pero quiero ir a probar esto. Así que... Vamos a ir a ello. Tenemos las cuatro misiones principales... Las cuatro facciones principales hechas. Nos queda... Daedricas. Colegio de los Bardos. Más cositas. Quedan unas cuantas cosas. Quedan muchas misiones secundarias. Nos queda la DLC. Nos queda una burrada de cosas por hacer. Muchos capítulos todavía. Así que... Vamos a ver si... Quiero mirar un momentito. A ver. Objetivo. O sea, objetos. Atuendo. ¿Cuánta armadura llevo? Índice de armadura 300. No sé si será mucho o poco. Pero bueno. Ya iremos mirando lo de los encantamientos y todo. Este escudo, bueno. Me da igual. Vale. Voy a dejar aquí un poquitillo de peso. Ya que... Eso. Vamos a dejar aquí el pesito. A ver. Vale. Me cojo una taza. Correcto. Aquí que dejo. Es que no sé qué... Atuendos. No. Bueno. Tengo que venir un poco de... Ya. Da igual. Ya. Eso ya lo haré fuera de cámara. Vendré alguna cosilla. Todos los anillos y todo ese rollo. Y bueno. Vamos a hacer alguna misión secundaria así interesante. Que estoy... Coño. Dale aquí. Vamos a ver. El azote de hortigas. No sé si cogí alguna misión. Pude coger alguna misión igual mientras estaba... Puede ser. Bueno. Ahora veréis los dragones. Son bastante más tochos. Aprende la segunda palabra. El grito de esto lo tenemos que hacer. Encuentro la fuente de poder. Despido muerto. Oye. Esta... Esta... Esta la podríamos hacer, ¿no? Hay que venir aquí, ¿no? Pues vamos a venir para aquí. Claro que sí. Cruzamos el río este por aquí. Correcto. Y vamos a ir ahí un poquitillo. A ver qué tal. A ver qué tal. Bueno, pues ya os digo que más o menos lo mismo. Porque no tengo tampoco encantamientos ni nada. Pero... Ah, y por cierto. Tengo que subir. Es verdad, es verdad. Configuración. Coño. Se me había olvidado, tío. Menos mal. Que me he dado cuenta justo cuando ya tenía que darme cuenta. Básicamente. Muy fácil. La tenía pues para subir las habilidades. Más que nada, gente. Muy difícil y legendaria. Creo que de momento vamos a ponerlo en difícil. Recordar que lo teníamos en normal. Pero vamos a acabar jugándolo en legendario. Como hicimos en Fallout. Vamos a acabar pues jugando. Pasa que al asesino igual le cuesta más. No lo sé. No lo sé. Ya lo vemos viendo. Sombra, déjamelo a mí, chiqui. Otro oso. No sé si... Bueno, que ahora lo tenemos en muy difícil. O sea, en difícil, ¿no? Vale, a ver. Sombra. No puedo hacerle eso. Vale, 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 vale. A ver, tenemos que ir para... Para allá. A ver este paisano que tenía... Ah, no tenía nada. Vale. Correcto, pues nos vamos a ir en aquella dirección. Vale. Pues por aquí para abajo. Agüita. Qué de cangrejos maté de estos, gente, para llenar las quemas de alma. No os lo creéis. Maté una burrada de ellos, tío. Y muchos ciervos también con el arco. Muchos ciervos. Ey, 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 amigo. ¿Tú quién eres? Ah, que vienes a por mí. Mira que me ralentiza el cabrón. Ven, ven, ven. Callita. Eh, ¿por qué? ¿Dónde estoy? ¿Por qué he matado a un callita, tío? No lo entiendo. Eh. ¿Viste cangrejo? ¿Por qué me he atacado a un callita? Si no les he hecho nada nunca, ¿no? Por cierto, me quedé sin pociones. Dagas de ébano. ¿Cuánto tiempo, tío? Ahora me dais la daga de ébano, hijos de vuestra madre. Bueno. ¿Para ir a un tigre? Venga, vamos a ir para allá. Madre mía, tío. Madre mía, madre mía. Bueno, en fin, gente. Que te meto. Bueno, ahora les hago. ¿Qué? ¿Dragón? Ah, míralo. Ahí, ahí arriba. Está ahí. Para ahí arriba hay otro. Y para allí hay otro. Míralo, míralo. Ah, y este no es de los... Oh, sí. ¿Esto ocho? ¿Este? ¿Este? ¿Este dragón? ¿Hola? Me está mirando mal, ¿eh, gente? Vamos a poner flechas aquí. Este dragón no lo había visto. Tiene una cresta rara, tío. Había visto unos que son como serpientes. Mmm... Estoy aquí... Vale. No. Flechas que tenía... ¿Qué flechas tengo? Las de Aedric. Es que tengo 14 solo. Nórdica antigua, 10. Van... Mmm... De hierro, ¿no? Ébano tampoco. Orca. Unas orcas. Venga, orcas. ¡Ay, qué tonto! Dragón de sangre, ¿eh? Pues lo llevas clarinete, amigo. Porque me estás pegando con frío. ¡Eh, eh! ¡Lol! ¡Eh! ¡Eh! Pero, ¿qué haces tú, bicho? Venga, que así subimos a una mano, gente. No me haces ni cosquillas, tú. Que estoy jugando en... En difícil, tío. Vamos a ponerlo muy difícil. Que suframos. Tenemos que sufrir, gente. Si no... Si no se sufre, malo. No veo. ¡Come, come, cabrón! Dragóncete de sangre. Bájate aquí. No le di. No sé si le estoy dando. No le estoy dando. No tengo ni idea, gente. Mira, sombra. ¡Sombra! ¿Por qué no vienes aquí? Buen tío, gente. La buena curita, sí, señor. Claro, me consume menos mana y la puedo utilizar. Venga, baja para acá, cabrón. Me cago en todo, tío. ¿Qué haces? Me he tupado. Que te hago la maña, eh. ¡Mira, mira, mira, mira! No se ve, tío. Me he subido encima, tío, y no se ve la cámara. ¡Qué mal, tío! Bueno. Es que no necesito. Esto ya no lo necesito. Como no sea por dinero, gente, no... Es muy difícil, nada. Lo habrá que poner en el legendario dentro de poco, seguro. Ay, Dios mío, de mi vida y del amor hermoso. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues ya os digo, un poquitín más adelante, grabaré otro capítulo después de este. Y quizá para el siguiente, pues ya haya subido alquimio o haya intentado dejar todo preparado para encantar todo, ¿no? Para dejar todo empepinado y tal. Y dejar el personaje, pues, lo más empepinado posible. Lo que pasa que no sé el rollito ese de las pociones... Respiro del muerto, vale. El rollito ese de las pociones... Esas tan pepinas que hacen de no sé cuántos miles por ciento, tío. No sé cómo será eso. No sé si se podrá hacer ahora. O no. Si se puede hacer, no sé. Igual lo hago para ponerlo al máximo posible. Pero no tengo ni idea. Ya miraremos a ver. Bueno, gente. Vamos a dejarlo aquí. Y en el siguiente capítulo ya continuamos desde aquí. Ya no hemos cambiado la dificultad. Muy difícil. Ya hemos comprado nuestra armadurita a pepino. Las dagas podrían ser un poquitillo más guapas. Son muy simples y feas. No me... No sé cómo las veis, pero a mí no me... No se puede cambiar la cámara de alguna... Ah, sí. Eso. Bueno, tampoco es que me deje de hacer mucho. Pero bueno. Ya veis que las dagas no son nada del otro mundo. Pero bueno. Es lo que hay. Así que nada, gente. Un placer. Y bueno. En el siguiente capítulo continuamos... Eh... Para aquí dentro. Hasta la próxima.